Ahora empezarás mi vida a no dejarme vivir, a que los días y sus noches solo sean el ahogo feroz de tu encuentro, de tu incorporación a mí, de tu revestimiento de mí, a que mi sangre no sepa detenerse sola y se arroje a la tuya, a ti, con la furiosa alegría de amarte, del éxtasis de saberse tuya y de la angustia del tremendo milagro oscuro que es pertenecerte. Ahora sí, ahora, cuando no me busca nadie ni yo busco, porque tu voz llena de altos ecos la tierra y tu olor los jardines más sombríos, y de tu pecho caen las campanas de mis deseos, de ti, de mí que por ti me recobro y aprendo vida mía, alma mía, amor, que es verdad que soy de carne, que es verdad que duelo y gozo y sufro y grito, porque soy tuya, momento agotado del mundo este en que te sé lejos de mí, apúralo todo, regresa a nuestro abismo y déjame en ti sumida, fuerza que se te dio sin lágrimas de rebeldía, aunque con llanto de violencia por verse tuya, yo que no era de nadie, ni siquiera mía nunca, esclava tuya soy entregada tuya, amante.